Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas, soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Cusco, la que en su momento fue la capital del Imperio Inca, ahora pasa por una expansión urbana importante. Cusco ha crecido ocupando sus espacios naturales y disminuyendo radicalmente la superficie libre. Lo que se debe tener en mente es que crecer no significa ocupar, sino ordenar los servicios urbanos con una adecuada relación entre el área libre y las infraestructuras. A eso se le suma que durante las últimas décadas en Cusco, la ubicación del aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de Cusco o el aeropuerto que se le conoce con su nombre, Alejandro Velasco Astete, ha representado una fuerte condicionante para su desarrollo urbano. Sin embargo, la reciente disposición del gobierno peruano para la ejecución del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros, representa para el Cusco una gran oportunidad para reestructurar su territorio. Por eso, la subgerencia del ordenamiento territorial de Cusco, que pertenece a la Municipalidad Provincial de Cusco, quiere estar presente en la intervención de esas 120 hectáreas, que pertenecen actualmente al Aeropuerto Alejandro Velasco Astete. La propuesta que se ha planteado para estas hectáreas y ser utilizadas es el planteamiento de un parque metropolitano, desarrollado por el arquitecto Freddy Vizcarra. Bienvenidos a Arturo Podcast. Yo soy Arturo y hoy hablaremos del parque metropolitano del Cusco, su concepto arquitectónico, el equipamiento y las zonas que éste comprenderá. En el último bloque daremos datos interesantes respecto al parque metropolitano, así que quédate hasta el final para tener más detalles de este proyecto. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan del parque metropolitano en el Cusco. Déjanos tu comentario aquí abajo. Y ya que estás por ahí, apóyanos con tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Sin más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo que comenzamos después de este corte. Hoy es tiempo de construir tu futuro. Gracias a Constructor Escosej SAC, el sueño de tu casa propia se puede hacer realidad. Recuerda que todo nace de una idea. Si necesitas construir estructuras metálicas, ahí está Escosej. Si vas a remodelar tu nueva oficina, ahí está Escosej. Así que no olvides, construye seguro. Construye con Escosej SAC. Contactos al siguiente correo, escosej.sac.outlook.es o al número 972-252-504, válido solo para Perú. Hola, y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Antes de todo, ¿de dónde salió la idea del parque metropolitano? Buena pregunta. Pues se toman en consideración dos problemas importantes que se presentan en la ciudad del Cusco. En primer lugar, se entiende que la disponibilidad de las áreas verdes en los centros urbanos ya es una preocupación a nivel mundial. Dada la importancia de estas áreas en la calidad de la vida de la población de la ciudad o de cualquier zona urbana, el Ministerio de Salud del Perú, que es el país en el cual se encuentra el Cusco, recomienda un mínimo de 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La provincia del Cusco posee un índice aproximado a 2.5 metros cuadrados. Es por ese motivo fundamental que ofrecer a áreas verdes a nivel ambiental promueve mucho el mejoramiento ecológico de la ciudad. Valioso ese dato. En segundo lugar, el déficit y la calidad del equipamiento urbano de distinto tipo, en el Cusco específicamente, sumado a las aspiraciones de que el Cusco se convierta en futuro en una ciudad metropolitana, sugiere la inserción de nuevos servicios de altos estándares de calidad, fuera de la exclusividad del centro cívico. Ahora veamos. 1. Concepto arquitectónico. Se plantea un modelo que busque recuperar la memoria del paisaje natural de la región. Un gran pulmón para la ciudad. Un gran parque en el que además de promover la biodiversidad local y el rescate de las especies propias del valle, las cuales se encuentran también en peligro de extinción. La propuesta consiste en establecer un nuevo modelo urbano que considere nuevas posibilidades de desarrollo, incorporando nuevas actividades, nuevas inversiones, posicionando así al Cusco como una ciudad competitiva. Tal vez no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Por eso se busca que el Cusco se convierta en una ciudad a nivel metropolitana, como el Grandes Urbes, en la cual existen ahora en el mundo. Es una pieza clave de una ciudad ecológica, en una zona estratégica de desarrollo, cuya variedad de programas formen un ecosistema no solo natural, sino también urbano, para que la ciudad se desarrolle y vaya creciendo paulatinamente. En la estrategia de desarrollo del parque resaltan dos ejes fundamentales. El primero, en primer lugar, es lo verde. La propuesta busca potenciar la diversidad de algunas especies vegetales y animales de la región, como había mencionado antes. Además, sería el corazón de toda una red de corredores ecológicos de la futura ciudad metropolitana. Hablamos de sistemas de transporte urbano. Número dos, se considera un plan de saneamiento del río Huatanay, que incluye la limpieza de las aguas de distinta escala. Es necesario reestructurar el cauce del río, debido a que actualmente supone una amenaza ciudadana por sus deficiencias sanitarias, como por sus propensos a crecidas destructivas. Eso es lo que recalcan las autoridades del Cusco. Dejando de lado la primera parte que habíamos hablado, que es el concepto arquitectónico, vamos a pasar a la segunda parte. En este caso, hablaríamos del equipamiento que llevaría este parque metropolitano. Bajo la condición de ocupar la menor superficie posible, la infraestructura necesaria, masa, ocuparía aproximadamente el 8% de todas las 120 hectáreas aproximadamente, mientras que el área libre o el vacío se constituiría del 92%. El equipamiento se enfocaría en lograr la sostenibilidad de las 120 hectáreas, proponiendo albregar equipamiento urbano. Además, los edificios se integrarían al gran bosque utilizando conceptos de transparencia y permeabilidad, utilizando vidrios y ese sistema que permita visualizar todo lo que está en el paisaje natural de este parque metropolitano, o todo lo que sería en el paisaje metropolitano, buscando todo lo que se disfrute de este gran paisaje. Las zonas del proyecto. Luego de que hemos analizado el concepto arquitectónico y hemos visto el equipamiento, pasaremos a ver ahora cuáles son las zonas o las partes en las cuales estaría establecido este proyecto. Bueno, se dividiría en tres zonas el proyecto del parque metropolitano del Cusco. Hablamos de A, la zona institucional. Con la finalidad de congestionar el centro histórico, se plantea trasladar la sede del municipio provincial de Cusco, así también como la sede de dos municipios distritales, de San Sebastián y de Huanchac. Entonces, estas sedes irían a instalarse en el parque metropolitano. Asimismo, se plantea la inclusión de entidades públicas y privadas que ofrezcan la integración de los servicios en beneficio del poblador cusqueño. Ahora pasamos a la zona B, zona cultural. Cusco, con sus muchos títulos honoríficos que presenta, necesita infraestructura cultural, acorde a las necesidades contemporáneas actualmente. Así se considera la inclusión de un museo central, un centro de interpretación, un anfiteatro, un acuario, un planetario, un teatro, entre otras infraestructuras culturales. Se pretende conservar la infraestructura del actual aeropuerto, el cual se encuentra presente, para cubrir por estos programas. En eso quiere decir que se utilizaría la infraestructura presente, se adaptaría, se la mejoraría, se la rehabilitaría para que pueda cubrir estos programas. C, zona comercial. Un mínimo porcentaje del terreno podría ser destinado a la inserción de un nuevo tipo de comercio que ayude a financiar el mantenimiento del parque. Ya hemos hablado de la zona institucional, ya hemos hablado de la zona cultural, y ahora estamos hablando de la zona comercial. Ahora veamos la zona C, zona comercial. Un mínimo porcentaje del terreno podría ser destinado a la inserción de un nuevo tipo de comercio que ayude a financiar el mantenimiento del parque. Este, trabajando bajo un determinado tipo de parámetros, se ubicaría frente al futuro núcleo económico del metrópoli del Cusco. Impresionante la info que hemos hablado, amigos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Quieren saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast, todo junto en Google nos puedes ubicar. Estamos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify, y donde escuches tus podcasts favoritos. Links de las redes sociales en la descripción. Bueno, ya volvemos para conocer más de tus proyectos de infraestructura, aquí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu contacto. Hola de nuevo Arturo Podcast. Tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con los datos interesantes. Son más de 120 hectáreas las que se esperan mejorar con este proyecto. Son mucho espacio abierto. Hablamos de que una hectárea equivale a mil metros cuadrados. El Ministerio de Salud del Perú recomienda un mínimo de 8 metros cuadrados de área verde por habitante. La provincia del Cusco en este caso posee un índice aproximado de 2.5 metros cuadrados. Hay una brecha ahí que la cual se tiene que cubrir. Datos actuales en el Perú también se pueden verificar en la página web del CINIA, del Ministerio del Ambiente. La idea inicial consistía en ocupar la menor superficie posible. La infraestructura ocuparía aproximadamente el 1%. Hablamos de toda la infraestructura y equipamiento del 1%. Mientras que de otro lado, el 99% se ocuparía como área libre. Eso fue reestructurado y cambiado con lo que comentamos anteriormente. La movilidad de este a oeste en las ciudades del Cusco actualmente equivale a por lo menos un recorrido de 4 kilómetros lineales. Es impresionante. Se puede reducir en un 85% este recorrido con el proyecto en el cual estamos hablando del parque en Metropolitano. Haciendo corredores ecológicamente amigables. A que no se veían venir todos estos datos amigos. Ahora les toca a ustedes. ¿Y ustedes qué opinan de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast. El podcast de la gente consciente.